Un fuerte operativo policial se montó este jueves por la tarde en el juzgado de la calle Misiones luego de los incidentes registrados el miércoles. El general retirado Pedro Barnaix debía comparecer nuevamente ante la jueza Mariana Mota en la causa que lo involucra a él y a otros tres militares por la muerte de Aldo Perrini. Sin embargo, Barnaix no concurrió pues desde el miércoles por la noche se encuentra internado en el hospital militar por un pico de estrés. Quien se presentó ante la sede fue su nuevo abogado, Julio Suárez Franco quien fue contratado por la familia del general retirado. La señora de Barnaix me contrató, pero el señor Barnaix no lo vi. No vino hoy. Porque está internado. ¿Qué le pasó? ¿Ustedes vieron? Por eso está internado. ¿Seguro? ¿Qué es el doctor? ¿Concretamente Barnaix? ¿Qué? ¿Qué asfección tiene Barnaix concretamente? Eh, parece que es una cardiopatía. ¿Qué pasa con este caso, doctor? ¿Cómo sigue? Ahora hay que esperar. ¿Qué pasa, doctor? ¿Los militares? No sé, mandaron cerrar la frontera.